Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los gentes, tu papá, ¿oíste? Papi, tú tienes mi traito, arriba acao, acá eres tu sabrosito, arriba acao, acá eres tu sabrosito, arriba acao Toda la mujer que sabe que está juega, que trena la pista y mueva tu cadera, y dale rompa el suelo Y dale rompa el suelo Tu papá Tu papá No te olvides pasito, eso ya pasó, ahora te traigo el equicotterón No te olvides pasito, eso ya pasó, ahora te traigo el equicotterón La derecha es el ángel, tanto el puertas, tanto el puertas, tanto el puertas como la emoción Me moviendo la cintura, la cintura, la cintura, el ritmo de tu mano Y las mujeres que me torturas da el piso, yo me pego suave sin pedir permusión Y dale rompe, y dale rompe el piso Y dale rompe, y dale rompe el piso Rompe la barra con tu meneo mami Rompe la barra con tu meneo mami La mano en el piso ya está bajo el top 9 Que tiene de sobra Rompe la barra con tu meneo mami 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 Tu papá Oíte Rompe la barra con tu meneo mami 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 Llegamos los dueños de la guardería Tu papá ¿Aíste? ¿A mí no estás tú? Yo soy el que-que-que-ca El dueño del par y el que alquiló la barra ¡Ay! Si papá ya no se retire Dejé que yo te mire Porque sé que tú eres Yo sé que a ti te gusta Dale, no te haga la santa Yo sé que a ti te gusta Dale, no te haga la santa Yo sé que te encanta Llegó tu papá el que manda Yo sé que a ti te gusta Dale, no te haga la santa Yo sé que te encanta Llegamos los dueños de la guardería Tu papá Oye, no te Esa no es Esa no es la música por por el Llegamos los dueños de la guardería Tu papá, ¿oíste? My Dachas Music, Dachas Music Tu papá, ¿oíste? El niño, el líder del 2012 DJ Lula ¡Esto es buenísimo, mano! ¡Como una cerveza y todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta! ¡Como dos mentiras y todo me da vuelta, todo me da vuelta! ¡No se tiran de monеты y todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta! ¡Como una cerveza y todo me da vuelta! Si cae, todo el mundo sabe que es borracho, si cae Si cae, todo el mundo sabe que es borracho, si cae Todo el mundo sabe que es borracho, si cae Todo el mundo sabe que es borracho, si cae Todo el mundo sabe que es borracho, si cae May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, con tu amiga May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres, tú abajo y tú arriba, y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, y yo con tu amiga Hoy si cae, todo el mundo sabe que es borracho, si cae May, yo sé que tú quieres, yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, y yo con tu amiga May, yo Acomódate, sentate, clamidate. Regulé que hay sexo a lo rudo, haciéndolo sin disimulo. Regulé que hay sexo a lo rudo, la ni voy a bajar tu voz. Hágalo sonar que se sienta y que al resto se sienta en el bando. El DJ, Los Dacos Music. Nosotros ya demostramos, ahora que nos demuestren a nosotres. Caminen con nosotros o corran de nosotres. Dacos Music, tu papá.